¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. En esta ocasión vamos a hablar de estos vídeos que os gustan tanto relacionados con Dragon Ball Xenoverse 3. ¿Qué es lo que tendría que tener Dragon Ball Xenoverse 3 para ser un buen juego, para dar mejoras, para implementar un nuevo sistema y para que tuviese ventas en todo el mundo? ¿Qué mejoras puede traer? Pues bueno, en este vídeo creo que vamos a hacer un poquito de off-topic, vamos a hablar un poquito de charla con vosotros, así que agradezco que si queréis más este tipo de vídeos podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros. Y esto empieza. Bienvenidos a las cosas que debería de tener Dragon Ball Xenoverse 3 para ser el mejor juego de Dragon Ball. Bien, en primer lugar, lógicamente lo que tiene que tener Dragon Ball Xenoverse 3 es el apartado gráfico mejorado. Eso es una obviedad y está clarísimo. Y que el juego tenga sus 60 FPS y funcione como, por ejemplo, funciona el Spider-Man remasterizado en PS5, el Spider-Man 2 o el Miles Morales, por ejemplo, ¿vale? En todas las consolas. Pero una de las cosas que tiene que tener Xenoverse 3 para darle ese toque y darle esa esencia, después de haber introducido en el mundo Super Dragon Ball Heroes y los personajes off-topic de Dragon Ball, es personajes de la Patrulla Xeno. Aquí estamos teniendo un personaje de la Patrulla Xeno que es Goku Super Saiyan 4 Limit Breaker. Este personaje sale en Dragon Ball Super Heroes, ¿vale? Y es un personaje de la Patrulla Xeno que está dentro del universo de Dragon Ball Xenoverse. Creo que estos personajes deberían de estar. Existen personajes Xeno como Vegetta, como Vegito, como Goku, como Trunks. Trunks ya lo vemos porque es el ayudante de la Kaioshin y esa versión de Trunks es Trunks Xeno, como Gohan y como Goten. Esa es una de las cosas que yo añadiría a Xenoverse 3. Aparte, lógicamente, una historia buena de Super Dragon Ball Heroes. Ya se puede adaptar una historia de Super Dragon Ball Heroes. No hace falta sacar un Dragon Ball Xenoverse 3 con los pergaminos del tiempo artelando la historia. Eso estaría muy bien, pero podrían añadir nueva historia con los mundos, con los universos de Super Dragon Ball Heroes mezclando la historia original. Puede salir algo muy bonito. Por supuesto, ampliar el mapa sería algo que sería tremendamente espectacular y añadir nuevos enemigos de Dragon Ball Heroes, como por ejemplo Kane, como por ejemplo Galena, que tenemos aquí, como por ejemplo ya conocéis a Demigra. Que haya muerto Demigra no significa que no hayan más enemigos para añadir a un futuro Dragon Ball Xenoverse. Podrían haber más, por supuesto que podrían haber más. Aquí tenemos otro personaje chino que, por supuesto, hemos visto en un vídeo anterior, como es Vegetto, Super Saiyan God chino. Como os estoy explicando, este plantel de personajes tiene que estar de forma urgente en Dragon Ball Xenoverse 3. Otra de las mejoras y otra de las cosas que yo añadiría a este fantástico juego es más transformaciones, por supuesto. Y la posibilidad de implementar más misiones secundarias o poder poner un pequeño creador de misiones secundarias. No muy importante, pero como sí hemos visto en GTA V con el creador de misiones. Algo así podría alargar muchísimo la vida del juego. Hay una cosa que no me gusta y creo que deberían de cambiar. Os lo voy a enseñar porque creo que debéis saberlo. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 tiene un montón de personajes, pero esto hay que cogerlo con pinzas. Os explico. Goku es uno de los personajes de Dragon Ball y tiene transformaciones, por supuesto. Pero Goku tiene diferentes stacks y esto hace que el número de personajes no sea real. Esto nos ha pasado en Budokai Tenkaichi, en la saga Budokai Tenkaichi. Pero aquí lo exageran mucho. Tenemos varias versiones de Goku, tenemos varias versiones de Gohan, incluyendo Gohan del futuro. Este en Dragon Ball Xenoverse 2 no es así. Estoy grabando un mod. Tenemos varias versiones de Vegeta. Meijing Vegeta, Vegeta Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan 4, Vegeta normal. Tenemos también a Vegeta Super Saiyan God, Vegeta Blue Evolution. Es decir, hay muchos personajes, sí. Pero a lo mejor un personaje como Vegeta ocupa 5 casillas. Yo creo que esto se puede poner en slots. Y así ampliar el número de personajes, pero desde una forma completamente diferente. Por supuesto hay que añadir nuevas misiones secundarias, nuevos maestros, habilidades nuevas, mejoras en general. Pero Dragon Ball Xenoverse 3 tiene que ser un juego que lleve muchos años en desarrollo y que pueda lanzarse con novedades realmente. Nuevo sistema de combos, nuevas cosas que realmente puedan hacer vibrar el videojuego. Yo desde aquí quiero que en los comentarios me hagáis una lista de lo que vosotros mejoraríais en un hipotético Dragon Ball Xenoverse 3. Yo creo que eso quiero escucharlo por vosotros y quiero ver a ver qué es lo que haríais vosotros. Me encantaría. Así que chicos, espero que os haya gustado el video. Ha sido cortito, pero desde mi punto de vista ha sido bastante, bastante intenso. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado podéis darle al botón de like y nos vemos en un nuevo video aquí en el canal. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.